Autoridades policiales confirmaron que unos sospechosos mataron a tiros a un rapero de Florida llamado Rolly Bands, cuando estaba frente al complejo de apartamentos donde residía en Tampa. El suceso ocurrió minutos después de desafiar a sus críticos a confrontarlo en su casa a través de una publicación en Instagram. Muchos de estos ni saben dónde vivo, escribió el rapero en su historia de Instagram de acuerdo con el portal Hip Hop DX, citado también por el New York Post el martes 26 de julio. Solo cinco minutos después de su publicación, alrededor de las 3 y 30 de la tarde del viernes 22 de julio, al rapero de Florida lo mataron de un disparo en el estacionamiento del complejo de apartamentos donde vivía, aunque fue trasladado de urgencia a un hospital del área. No sobrevivió, indicó el reporte del Post. Los sospechosos que la policía cree que ya conocían a Rolly Bands y era su objetivo huyeron de la escena del crimen en cuyo vehículo y características no precisó el informe del New York Post. Al menos hasta la madrugada de este martes, cuando ese medio publicó el suceso, los homicidas seguían prófugos.